Bienvenido a este nuevo programa de 1x3 La Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 2 versículo 15 Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día Y alguno de vosotros les dice id en paz, calentados y saciados Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo ¿De qué aprovecha? Esta porción de la palabra te está diciendo que si un hermano se te acerca a ti porque tiene necesidad Tú no les des unas palmaditas en la espalda y le digas que te vaya bien, voy a orar por ti Te está diciendo que tú suplas de su necesidad y que lo ayudes de manera efectiva y concreta Ahora bien, esto tampoco quiere decirle que tienes que darle dinero a todo cuate que se acerca a tu vida a pedírtelo No, mi hermano, porque hay muchos que se dicen cristianos y se acercan a pedirte dinero Porque creen que tú estás en la obligación de hacerlo Para eso Dios te dio el Espíritu Santo Para que tú a través del discernimiento realmente sepas si es que es Dios quien quiere que tú le des dinero a alguien Y entonces si lo hagas No te olvides que es la fe la que activa el poder para recibir las bendiciones de Dios Por eso es que nosotros tenemos que reeducar nuestro pensar y nuestro hablar No es que las bendiciones van a venir a futuro Es que las bendiciones ya están llegando Tú tienes que comprender que cuando Dios te ha regalado algo en el campo espiritual Lo único que tienes que hacer es esperar a que se manifieste en el campo de lo natural Ten la certeza de que lo que Dios te ha prometido va a ser realmente cumplido y lo vas a poder vivir Tienes que creer y empezar a decir que Dios ya te ha empezado a bendecir Y que ese flujo de bendiciones no se va a parar por nada Porque lo que Dios promete Dios lo cumple No va a faltar quien diga Pastor si no tengo ni un solo centavo Y yo te voy a decir Sabes que es hora de empezar a hablar con fe De aquello que Dios nos ha prometido que va a suceder Y digamos a las cosas que no son Como si ya fuese Así que confía en lo que Dios ya ha dicho Que el Todopoderoso bendiga a tu familia Bendiga tu trabajo Que Él te colme de paz Bendiga la ciudad donde tú vives Y si Él lo permite Nos veremos en un próximo programa ¡Gracias!